¡Suscríbete al canal! De mis chicas en acción, pues tenemos a Zorrele, Chupaorza, Milena, Freya y Karagina. Que cada una, pues Karagina es una Berserker, ¿vale? Freya es la Gunner, que mira como le botan las putas, me cae un sumin... Milena es mi Sessy Brawler, que ya tengo el 56, que revienta todo lo que se ve por el camino. Chupaorzas es una... Una Sl... no. Una Reaper, perdón. Y Zorrele es la Ninja, ¿vale? Que la estamos leveando un poquito a poco para ver qué tal va. Hoy vamos a jugar con la Brawler, ¿vale? Hace mucho que no la manejo, hace mucho que no la cojo. Y a saber si queréis, si quiere el tío, me gusta grabar uno de estos de lo que ya tengo creado, ¿eh? No voy a crearme ahora mismo ninguno otro porque... Porque... Tutorial es una pesadera ser tutorial, sinceramente. Por eso, dentro de lo que tengo creado, decírmelo. Tengo pensado crearme próximamente un Slayer. Un Slayer o el que va con la espada. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, ¿no? Caigo muy bien. Hace mucho que no juego artera. Recordad que podía opinar, podía decirme... ¿Qué le gustaría ver esto? ¿Qué le gustaría más ropa a Freya? Que parece que se le puede ver un poquito de Valpefón. Cosa de esas. Lo que queráis. Yo aquí, pues... Se hace y demás. Y vuestra opinión es para que participéis en el canal, ¿no? Pues... Para decir. Bueno, vamos a ver. No me acuerdo dónde tenía la Brawler. Fue así ya que no la cojo la pobre. Me cago la hostia. Oh, ni a. ¿Pero tengo catalí? No tengo catalí. Me cago la catalí. Por si en cinco en... ¿Y cuánto en tengo? ¡Ah! Tengo un catalí. Ah, tengo que usar cinco catalí. Qué cabrones. Pues dame... Catalí. No tengo en. Ponen por culo. Es un evento que han metido ahora nuevo. Un evento de verano. ¿Cómo se puede imaginar uno? Vale, evento de verano. Calendario bonus. Vale, más cosita. Bueno, ahora me enviarán lo que suelen enviar siempre. Y por si... ¿Dónde apoyas estoy? ¡Ah! Embal elenum. Y ahí tengo a hablar una escuela de campaña. Y ahí me acuerdo de campaña. Embal elenum. ¿Qué tenemos? ¿Cómo está? Mi exuberante Milena. Nos pita que no estoy. Y eso. Ahora me tendrían que enviar supuestamente el correo. Vale. Con lo que me han dado. Uy. Si no, pone que atrapa aquí. Alimentario. Este evento ya acabó. Este evento ya acabó. Y voy a tirarlo. ¿Ves? Ya me ha llegado el correo. Es que se lo piensan los hijos de su madre. Aparte, tengo mucha letra guardada. Así que tontería. Vale. Me han enviado esto. Ok. Pues bueno. No sé aquí qué iba a hacer. Yo que pues ya. Hay que quitar. Bien. No sé aquí lo que iba a hacer. Aquí vine aquí. Sinceramente. Pero voy a mirar esto. Tengo aquí a saltar el salero en Sky Garden. Ok. Y aquí tengo una cuenta más cual. Aquí tengo que quedar un millón, un millón, un millón. En Thor Exus. Pero un millón va a ser. Vamos a intentar hacer alguna cual de campaña. Vale. Yo sé por qué no. Aquí tengo la cual roja. No, perdón. Esto es para entregar. La cual de campaña es una roja. Mira. Mira que hace que no juego. Qué paquetoide. Qué estoy hecho, eh. La roja es una de campaña. Vale. La roja es una de campaña. Es que tengo ETA. La de Beast of Destruction. Es buena hacerla. Porque va desbloqueando cosillas. Ya. De 12 millones. Fin, eleno. En Castanica. Ahí. Y ETA porque no me lo he hecho. Pero no sé para qué viene aquí. Yo vine aquí para algo. Bueno, pues ya hemos cogido el Pegaso hasta Castanica. Donde viene en la Ancanica. Muy baratica. Muy bonita. No, vea. He tenido que viajar. De aquí. Aquí. De aquí. Aquí. Ah, y aquí. Y aquí tengo otra de campaña. Podría haberla hecho esta. Bueno. El caso que ahora hay que ir. De aquí. Acá. De aquí. Aquí. Así que ya está. Vamos a disfrutar de la vista. Porque la verdad que el juego tiene una vista muy chula. Un gráfico muy chulo. Mejor es que Aion. Eh. Hay que decirlo. Tiene mejor motográfico que Aion. Eh. Y mola. De hecho ahora mismo estoy neutralizando el guardador. Porque se me ha. Si me ha apagado hoy de repente dos veces. Vale. Si me ha apagado de repente hoy dos veces. Estoy normal. Y así. Pero no es un apagado que digamos. Uy. Se ha durado. No es como si. Le daba apagar el guardador y se apaga. No es un virus de mirar todo. Además yo lo tengo todo bien seguro. Ni tampoco un hacker. Ya se guardarían. Y demás. Porque lo tengo todo súper. 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 Asegurado. Vamos. Con una putada. No sé. Muy raro. Pero bueno. El caso que eso. Que la temperatura está bien. Y está todo de lujo. Y demás. Lo que estoy viendo. Es que la gráfica. Si se me está calentando un poquito. Está lo mismo. A 72 grados. La gráfica. Pero también hay que estar en verano. Coño. Es que es una calor que está muerta. Tengo un punto de ventilador. Y tengo que bajar de potencia. Para que no. Para que no haga ruido en el micro. Que no. Que no hace ruido en el micro. Pero bueno. Es una calor. Como suele ser. Es una calor que está torra. Para ver esta. Una alta torra. Vamos a ir más. Bueno. A ver si ya podemos llegar y pegar una cuanta hostia. ¿No? Aunque seguramente la cosa de campaña va a ser una mierda. Va a ser. Ay. Me gustó a todo. Va a ser. Ve a hablar con este. Dile que este te refiere a otro. Dile que me conoce. Mira. Mata. Uy. Eso le está guapo. Mira. Mata el bicho de afuera que me da miedo. Pero sigue hablando con este. Mola. Será me encanta porque es un lineaje. Cada raza separada por su zona. Su propio. Digamos. Biosistema. O como cambia la cosa ¿no? La virgen. Y mola. Mola. Ahí está. Mira ahí. Que. 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 Steampunk. Ellos. Bueno. Pues vamos a ver. Si. A ver. Que pasa con la cuenta de campaña. Yo sé que quería ir a ver. Hostia. Y quería ver. Seguramente me le diera. Me ha pegado una cuanta. Hostia. Una cuanta. Bicho. Aunque ya estaría. Todos los mingos. De ver. A mi brawler. Pegando. Hostia. Por eso. Es que si quería ir a otro personaje. Pegando. Hostia. De lo que ya tengo creado. De lo que ya tengo creado. Pues. Lo haré encantado. Si no. Pues. Ya veremos lo que hacemos. Hola. El Elón. Que está encima una. Una manta. Hijo mío. Localiza del teleport. El checkpoint. Del vanguard. Riquet. Tu. 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 Porque esto es de nivel 12. Y esto no. No voy a hacerlo. Tengo que ir. A Hungry Carver. Joder macho. Con la polla. La mierda. Esta. Hungry Carver. Si aquí ya vine. Ah. Otra vez. Otra vez. Tengo que venir a seto. Vaya porquería. Pues. Creo que. Va a tener 48. ¿Cómo tu hungry cover? a ver creo que el teleport de aquí de la ciudad me deja allí directamente creo que el teleport dejaba en hangry camera hangry carmen o hangry caber hangry carcer perfecto que me quitan me quita mucho tiempo ahora que vamos a poder apagar esta cosa se parece a una que hice anteriormente mira todo lo que lo concepto algo todo fan art de un evento que ha habido que la gente enviaba su dibujito ahí hay cosas muy chulas además salió uno que era declaradamente simetría así dibujo mejor lo izquierdo me hacen y me hace lo izquierdo luego lo vuelco amo descarado descarado este está muy chulo está muy bien dibujado está muy chulo hay la eling yato guarrona con nosotros pero bueno son musalías y el hada que le vende coca y de que le vende cosa en el pollo está aquí está pues si mira dame dime que hago sabe kill 4 no bueno por si acaso cuánta perinza da no me es la pena cogerla dice que me quitan aquí en la nicha y es para adentro bueno vamos a adentro no oh dios ya sé que cuál es ésta y qué es allí y la madre que perió pompillo y la madre que perió pompillo lo que hay aquí aquí lo malo que ya no tengo que hacer cuando vine a hacer que una una quest de campaña tenía una cuadra está una una vanguard ricos y eso pues vamos mientras que iba para allá hacia atrás y le veaba que daba a gusto pero aquí ahora y pues tengo a señor caballo si no está hablando nada un dado mucho estaría un par de un trajo más llegada pero bueno con el señor caballo llegó mejor por aquí yo creo que esto no me dan no me dan nada no no tengo cuadra de esto vámonos tose bueno pues aquí montado te reviento la cara como me diga que no me voy a montar en mi caballo en este caballo que tanto más cosas pillarlo vamos que es que es que me costó una vida a pillar caballo este una mierda el caballo gratis pero bueno pero me costó me costó me costó y al tío hablar con él para que me diera el caballo bueno vamos a llegar ya a la zona y vamos a reventar lo que tengamos que reventar a base de hostias a base de one man porro con cariño siempre desde el más profundo de mi de mi negro y oscuro corazón adiós caballo pues si esta cosa yo ya la había hecho no porque son tan originales para pasar a cosas que no bueno pero no vamos a ver el culo y el moño a mi brawler 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 esto que mata bueno vamos a matar a todos apoyarte si te mataba a todos tus amigos ya 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 lo hemos hecho vaya porquería después a ver si me fuera el libro lo quería así así y digo me quiero venir aquí guapos porque no se porque no me va el libro ahora creo que aquí pasa algo con el libro hasta ver el libro ya me lo han quitado yo me da cuenta se llama el libro federación supply travel journal yo no tengo el libro pues me he hecho una mierda esta no el libro me lo han brindado se ve que se ha caducado tenía tiempo y ha dicho vamos que estás a desarrollar pesado vete que está viajando de gratis por los lados a mí que ha sido eso que el libro ya me he quitado oh dios mío que hace daño a los ojos eh también está chachi dibujado esta de aquí tiene más frente que nada parece que ha nacido con un poquito de sd pero está chachi muy minimalista está bien ahí poniendo los cuernos se ve que estos ninjas se ve que es un ninja hace así con la mano pero son Ellie no se puede entender no se puede pedir más una pobre y pequeña Ellie constant winner no me ha dejado guapo tu huevo ahí que me ha dejado donde yo quería no se lo digo a la brawler se lo digo al sistema de teleport que tiene el juego que me ha traído donde yo quería a castanica donde venden canica muy bonica vale pues dame lo mío me ha dado buena me ha dado buena experiencia aquí como que no hay otra cosa voy a hablar con ese eterno y habla con con la harina que está frente a la entrada de fire mode de fire mode pues si me podría llevar ahí o tengo aquella patita pues esto que me ha mandado me ha mandado una mierda seguramente me ha mandado esto que lo que yo tengo es muchísimo mejor ah no pues no esto es mejor esto es mejor pero que cojones pero no rosa no se puede encantar no se puede encantar oh dime que si no se puede encantar pues ya está vámonos con la otra parte voy a ver si me puedes transportar oye muy guapo tu caballo te habrá costado un pacto en comprarlo no se si me puedo transportar allí si no me transporto más cerca ah pues mira pues si voy a más rápido more more fat o hurry up o no hurry up date prisa more fast vamos a ver donde nos lleva ahora esta increíble aventura en el mundo de Tera en el servidor Mount Tirana recordad que el juego en el servidor Mount Tiranas Mount Tiranas la montura de Tiranas o Tirana montado en algo a ver donde nos lleva que ya ve que tal en vez de decir que si quieres que juegue otro juego de BMO que le prueba este a ver que tal yo lo pruebo jugaré más incluso lo probaré en directo para que vea que soy buena gente lo probaré en directo que siempre mola más probar la cosa en directo encuentra el león en 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 que lo más jodido lo más jodido es donde te dejan Que me podían haber dicho que fuera ahí arriba Hombre, puedo usar un teleport Puedo hacerlo en plan guarro Puedo tirar para arriba Tira para arriba Es que voy a tardar Puedo hacerlo en plan guarro haciendo esto Cojo, me echo esto Más del cuare Supuestamente esto me tiene que dejar en castanica Creo Esto supuestamente me tiene que dejar en castanica Y ahí usaría otra vez el teleport Y ya iría arriba Y voy a tardar mucho menos que si cojo el caballo Y tiro para adelante Como la gente de Alicante Pero bueno Una mierda, menos que una mierda Me ha dejado Perfecto, perfecto, perfecto Me ha dejado donde yo quiero Ahora cogemos el teleport El teleport Y vamos aquí arriba Y ya está Y es más fácil que esta que si coge el caballo para arriba Coge el caballo para adelante Que el caballo gasta Y la gente también está muy chulo Que sabéis que Bueno, está hecho Bueno He visto mejores Que el caballo gasta 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 gasolina al caballo Hay que levantarle el rabo Meterle la manguera Y echaré gasolina Y gasta mucha gasolina al caballo No está la cosa para gatar gasolina O era Díaz en mi caballo Bueno Y la otra vez se comió la gasolina No sé Bueno Vamos a ver la gilipollasia que decimos ahora A ver, ¿dónde está mi amiga? Aquí está Hola, León Ah, mira que anexo El chuloputa este que parece el primo hermano de la Cefiro Encuentra a Helena Y me la traes de entera Vámonos para allá todos ¿Tú crees que te encuentras a Helena? Te encuentras a Helena Se llama a Helena Porque llamarla a Helena Iba a quedar muy cotidiano Por cierto, qué guapota esto, ¿no? Ah, esta volcán Uy, que esto parece una araña gigante Lo que decía Que ponerle a Helena Su padre dijeron Es que ya tenemos una que se llama Helena Joder, es que el nombre de Helena me gusta Pues cariño, si te gusta el nombre de Helena Vamos a ponerle G-Lena Y la J, jódese Y ya está Y se quedó con G-Lena Suena un poco gilipollas, pero bueno Qué guapota Aparece la cabeza de una araña Vale, por lo que puedo ir Adiós A esto le falta un turbo Como la montura de Aion, tío Ya si le metieran un turbo Sería un pasote Pues sí, parece una araña Mismo que hay un bicho grande Y yo sin saberlo Qué guapota Allí va a estar al lado de un De un teleport Marta Aljiracar Al final hay que ir a matarlo Y esto Y esto Son de los buenos o son de los malos Y funciona Bueno, pues ya está Vale, hay que matar A eso de allí No tengo nada en tu contra Tu cosa rara Pero tengo que matarte Vaya mierda de bicho Vaya mierda de bicho Ha durado menos Que un puto braga En la rebaja Vaya mierda de bicho Hombre, también hay que pensar Que estoy haciendo El cual de campaña Del 48 Tengo 56 Y estoy armado Hasta lo diante Que me hago la distancia Yo solo Pues es Algo Comprensible Para la raza humana Lo que acaba de pasar Ahora dice que hable con este Muy bien Ahora vienes tú, cabrón Porque no has venido tú antes Es que me da miedo Usa teleport Para ir Vamos a usarlo Mira Oh, Alavis Vamos a ir a Alavis A ver si vamos ahí a Zorrele Oh, putele Vamos a ir a Alavis Mmm, Aion No digo nada, eh No Tera no se copia Osgara Vale Vale No se queda De patajar Cores Elenon No me reforges De la casa No me reforges De la casa De la casa Y bla 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 Ahora Tu madre Dice que te quiere ¿Cómo puedo ayudar? Ah, que son estos Vaya mierda En serio O me atrae cosas más fuertes O no vengáis Ya está Mira, ahora está ahí uno Haciendo grupo Me cae un sub Limpieza en 3, 2, 1 Ya está Hostia, pero si es Y él Y esa es la puta Paleta de Ciel Perdón Lord Lord Y Raffel Lord Y Raffel De Aion Y veo que Trasmatismo En sus actos A ver Tío, mola Nada Las cosas como son El tío mola Como pega Padazo Y su Y su Y su Armadura Lleva poca ropa Oye, se llama Akasha En ese niño Le ponía mi prima Para jugar Como está la Akasha ¿No? Akasha Venguita Akasha Ni 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 Goku Ni Que guapo Akasha Ahora venguita Akasha O Akasha Akasha del pilón Oh, porque no Akasha Ay, que tan Acorralado Uy, ese se ha mirado Pues ya está Habrá que matar a todos Sin Sin piedad Pues no pasa nada Cinco minutos Protegiendo Ata mierda Aquí tengo Que proteger Puede Se irón Se irón Ah, este Chuchu Me aburro Vamos, vení Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Y cinco Un, dos Tres Es que yo quiero Shhh Shhh Que pego, ¿sabes? Vale Vamos Vamos Y viniendo Guapo Pobrecito Que lo he hecho ahí Uy, se Uy Se le ha capado uno No me digáis Que soy tan mierda Que no he putido Con los feos Estos Vamos Yo vengo aquí Preparado Para reventarlo Todo Vengo aquí Preparado Para reventarlo Todo Mira, mira, mira Mira Toma Y Tengo que aguantar Cuatro minutos Más Esto es Esto es una mierda Bueno Vamos a hablar con el mierda Ya esto Que ya hemos hecho esto Habla con el león Eh, eh Eh, ya está Ya me puedo ir, ¿no? Va Toma Toma El culo Mi ducha Por fin Ha acabado Vamos 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 Aquí Ya, ¿vale? Ya me he visto que, bueno A no ser que me meta en PvP Pues Tera se limita ahora mismo a esto Le vea, le vea, le vea, le vea, le vea Y a le vea Harto Conseguir armadura Y subir arma 15 Tengo una idea entera de cómo se hace No sé si lo llegaré a hacer Hay que ir a Castanica Vamos a Castanica A entregar La quest Esta de mierda Vale La fucking quest La entregamos Y cortamos por lo sano Acabamos el directo Ya sabéis que Lo digo Lo digo Siempre para que acaba tu vídeo Un like Un favorito Si se me hace también que te da un favorito Bueno Por lo menos el like Y si no te has suscrito Suscríbete Tengo mucha guía de Tera No tanta como a John Pero tengo mucha guía de Tera Y bueno Tampoco sé tanto como a John Pero sé 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 del tema Si tienes alguna duda Pregúntame Que te responderé Si no me sé Pues te llevaré A grupo de a John Y digo Mira, habla con Héctor Que saben más que yo Que yo soy un puto Un bato de mierda Y no vas a ver nada Vamos a dejar la quest Y vamos a ir acabando Vale Pues mira Me va a dar Esta arma Que la que tengo yo Eso si verdad Que la arma que tengo En mil va a ser mejor Y ha subido La level Oh La level 57 Ni gusto Hostia Aquí da un sentero Bueno Que tengo yo mejor Mucho que hacer Pues lloro Aquí lo dejamos Vale Hasta la próxima Vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.